Aquí de San Francisco de Macorí, ¿cómo ustedes ven esta situación y el nuevo llamado de 25 días más de cuarentena? Bueno, para nosotros ha sido una situación muy difícil, porque el sector taxi nadie lo ha tomado en cuenta. El gobierno no ha tomado en cuenta a este sector, porque entienden quizá que nosotros somos ricos. Y la mayoría de taxistas tienen esos carros que lo deben a la compañía, ya muchos se lo están pidiendo, porque tienen dos meses atrasados, entonces nosotros no hemos sido tomados en cuenta. Y 25 días más de una cuarentena es para que nos terminemos de morir en la casa. Hay que salir, porque yo soy de los que digo, que usted debe de salir a buscar la comida de sus hijos, porque 300 pesos que usted levante en la calle es mejor que nada en la casa, porque no tenemos nada de qué vivir, nada más tenemos eso. Entonces, si nos tengamos en la casa, es muy bueno decir, manténganse en su casa. Cuando usted tiene su comida, usted tiene su buen sueldo que los gana del gobierno. Entonces, nosotros no podemos quedarnos en la casa. Salir a proteger, protegidos, porque entendemos que debemos de protegernos, proteger a los demás, para que el virus no se siga propagando. Pero vamos a salir con cuidado a los compañeros taxistas, porque no tenemos a nadie que se vele por nosotros. Tu nombre? Héctor Rodríguez. ¡Gracias!